¿Qué tal amigas y amigos? Les saluda Jerónimo García para recordarles que este abril de 2022 estaré en Bogotá, Colombia compartiendo pues esta maravilla de la estructura interna de lo que podríamos llamar la alquimia erótica afectiva espiritual desde la perspectiva del Tao. Esta filosofía de vida que pues nos comparte el gran Máster Mantachía que pues está considerado dentro de los 100 hombres con mayor influencia espiritual en el planeta pero es el único que lo ha hecho a través de la sexualidad sagrada. La sexualidad consciente. Estaría maravilloso que se dieran la oportunidad de conocer esta maravilla de estructura interna conocer el arte de la inyaculación, la absorción orgásmica, cómo se utiliza la energía bruta, la energía sexual bruta en transformarla en amor y en espiritualidad. Es realmente una maravilla porque nos permite llegar a edad avanzada con un cuerpo joven en plenitud de funciones y conociendo estados de éxtasis que son altamente curativos. Espero verlas y verlas por allá en Bogotá. Que el sí esté en ustedes.